Hola a todos chicos, soy TheHai360 y aquí os traigo un nuevo vídeo y estamos aquí en Crusader Kings 2 y estamos, bueno, pues en otro episodio, el sexto si no recuerdo mal y bueno chicos, ¿qué tal estáis? ¡Hola! ¡Muy bien! Vamos a darle caña, Antonio era el que más complicado lo tenía y en este episodio, si no recuerdo mal, van a pasar cosas guapas respecto a, bueno, pues lo que sería, sobre todo, Italia ya veis que aquí se formó el reino de Italia, bueno, porque Alberto se lo anexionó y bueno, pues sin más dilación, vamos a seguir cada uno a su bola Bajar porfa el tema de... ahí, mejor Bueno, de todos modos escuchar una cosa con, digamos, el Stealth 2 va muy bien, ¿eh? O sea, me refiero... Me parece la velocidad perfecta Sí, o sea, el tema está en que no sé por qué... bueno, no sé si a vosotros os pasa... Yo solo voy a jugar a 5, pero bueno, es porque seré poco paciente Yo a 3, más o menos, 3, 3, 2 Cuando juego de la cosa a 2 Yo no aguanto a 2, yo voy a 4 normalmente El problema... Cuando juego solo a 5 y cuando juego con amigos a 3, 4 como mucho Vale No sé por qué, pero en los juegos de Paradox hay una cosa que yo... joder, lo he estado viendo Y me parece que pasa igual en el... en el otro... ¿Cómo se llama? ¿En el... en el Herz of Iron? ¿En Europa? No, en el... en el Hoy Bueno, y en el Herz of Iron... o sea, y en el Europa me parece que pasaba igual Lo que pasa es que en Europa no tengo muchas horas Eh... a ver, ¿qué pasa? Al grano Eh... sí Pues resulta que... pues lo dicho Eh... va cuando... cuando... perdona, es que... Esto es el efecto directo Sí, es el efecto de que como no me acuerdo de lo que... sí, ya me acuerdo Que, a ver, como... A ver, qué linda, recabacita Que... sí, que cuando lo pones al máximo de velocidad Esto parece una mierda frase, ¿sabes? Que cuando... Que cuando... Cuando... Cuando lo pones en máxima velocidad El juego peta, no sé por qué No sé si a vosotros os pasa Ah, bueno, sí, que se desincronice Hasta lo veo... Pero en plan, es como que... A ver, mira, yo por ejemplo Ahora mismo voy a 50 FPS, ¿vale? O sea, más se pone ahora a 40 Pero... es absurdo O sea... Por ejemplo, ahora me acerco a los territorios de Antonio Y se ve claramente que va bien Lo que pasa que a veces es como que da pequeños micro lags Es absurdo Pero yo sí lo noto Yo sí lo noto Sí, 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 sí Bueno, es normal, es normal A ver Internet... Además, sí Teniendo... Bueno, porque no he jugado en Iron Man Pero es que en Iron Man es todavía peor aún Hombre, lo que tiene en Iron Man es que se te va guardando Se te va guardando mes a mes Y si vas a 5 es como... Prácticamente es un simulador de tiempos de carga Sí Sí, sí, sí Sí Entonces, bueno, pues al menos Ya va... ¿Qué me ha pasado? En realidad, o sea, en realidad va muy bien Porque más o menos cada... O sea, cada capítulo suelen ser... ¿Cuánto? Un año... O dos años, o sí O sea, la verdad es que es bastante interesante Y joder, a mí me parece buena... Una cosa Respecto a lo que puede tener... O sea, la Landalus, ¿cuánto ejército podía tener? Míralo, dale a los Omeyas Al tío que lo gobierna Y ahí a la derecha lo tiene Ahora mismo tiene 3.600 tropas Uf ¿Y cuántas tenía yo para reclutar? Espera un segundo Fuerzas Armadas Uh Mil... Ah, bueno, espérate Tendría como unas 1.400, 1.500 No, no, no Si tiene que ayudarte aquí El Tito Skinhead Franciao Occidental Sí, por sí, porque si no... Tu Imperio Romano Sí, porque si no muero, macho Sí, empiezo a llamarme Imperio Romano porque... No, no, no El Imperio Romano verdadero es el mío, ¿eh? No tienes fe ni nada Es un Imperio Franco Bárbaro que os habéis montado por ahí en Occidente Sí, no, en realidad yo estoy con Antonio Creo que el Imperio... Voy a decir Visigodo El Imperio Bizantino es el importante aquí O sea, me refiero de... En cuanto al Imperio Romano yo creo que... Bueno, es que realmente el Imperio Bizantino hasta qué punto es... El Imperio Bizantino es un pagano El nombre bizantino se lo hemos puesto nosotros Ellos se siguen autoproclamando romanos Ya, bueno, eso sí es verdad Vale, bueno Hablando de ello, Proclamador Romano, ¿cómo te va la vida? Eh, pues... Está bien Lidiando con los amigos rebeldes Perdón Joder El Serapio Pared se te ha quedado ahí Y dice Estamos muy cómodos aquí, no sé La cama es mullidita Pero cómo ha podido... Pero este país, que es este país Por favor Llevo ya tres plagas en la capital Sí, sí, sí Es fascinante de ver, te lo juro Vale, pero bueno Ya veis que... Veis que aquí este hombre está prácticamente acabando con Modena ¿Cuánto te queda, Alberto? Pues... 18% Tengo a toda la cristiandad contra mí ¡Hala, adiós! Me contagie ¿Qué dices? ¿Estás en guerra con todos los reinos cristianos? Sí Sí, he tenido una pedazo de coalición de esas largas Pero, a ver, ¿hay alguno que sea enemigo directo que te pueda atacar? Bueno, en Inglaterra, ¿no? Tienes a varios que se hacen llamar reyes Por ejemplo, el rey Cinegut Que me encanta que se llame rey Porque no es rey, es un duque Pero bueno Mezquinos reyes Mezquinos reyes los llaman Me encanta ese nombre A ver, ¿esto de quién es? De Modena, vale Pues... Ah, bueno, acabas de derrotar al papado en batalla Bueno, y acabas de derrotar también a esta gente A los... Al ejército de Modena Sí, 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 voy a sacar todo su territorio Necesito dinero para crear el título de emperador Por tiempo Vale Oye, ¿están sacando la capital? Porque veo aquí un ejército musulmán, tío Será una revuelta, ¿no? No, no tiene... No tiene pinta, ¿no? No, no, de hecho no es Pero no sé qué pinta aquí esto, ¿eh? Morir rebeldes, morir O sea, vale, perfecto ¿Quieres que te ayude y movilice tropas o algo? No, 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 no hace falta Tú prepara el momento adecuado Oh, venga, los rebeldes se van a ir a su casa ya Dice ¿Puedo ir a la clandestinidad para mejorar a la gran medida Mi seguridad personal contra el complot de asesinato? No obstante Mi prestigia y habilidad diplomática seguramente quedarán afectadas ¿Qué hago? Están intentando matar Ah Básicamente Ala, pues nada Mi niño está pasando en sarampión No... Eh, vale, pero ¿y cómo...? ¿Están intentando matar a este hombre? Pero y si gano el este de clandestinidad, ¿qué pasa? Sí, que bueno Bueno, pues estas clandestinidad les es más difícil matarte Por otro lado tienes un penalizado de diplomática Consejo, hazlo Porque prefiero... Yo prefiero no hablar... Llévame bien con la gente que estar muerto Estar muerto sin hablar con la gente Eh, la acaba de palmar... La acaba de palmar... ¿Eh? Ah, no, vale, que no sé... Dice, ay, niño, le falta el enfoque de educación Vale No, no, que pensaba que le acababa de palmar este hombre Vale, le voy a dar a diplomacia O sea, el marido este No, no, no Giselinda sigue aquí con su esposo Bueno, comprometido Antonio, ¿vas bien? ¿Necesitas algo, hijo? Dice una vez... Dice salir de la clandestinidad Una vez se ha desvanecido por... Yo voy a dar el porcentaje de la guerra, de hecho, ¿sabes? Eh... ¿Puedo hacerlo ya? ¿Y no? ¿El qué? En realidad... ¿Qué quieres? He perdido el rasgo de la clandestinidad O sea, me refiero Me parece que han dejado de intentar matarme Oh, venga, ven Pero es un sarampión leve Bien, bien Sí, ya he visto No es sarampión grave Es sarampión leve Cosa más absurda Bueno, ya tengo 290 de poder económico O sea, de... Vamos, lo que serían monedillas Y bueno, pues en realidad Eh... Bueno, ya teníamos... Si es que realmente habíamos mejorado muchísimo todo Porque teníamos un hospital en la capital Estoy por crear alguno más Bueno Estos rebeldes me están costando la salud, eh Creo que es el momento de... Nunca mejor dicho, ¿no? Ah, espera, espera A ver... ¿Qué había que hacer aquí? Fundar el Sacro Imperio Romano Ah... Sí, no me queda nada por... Por... Nada Lo tengo todo Francia Oriental O que la Francia Oriental, ¿no? Lo tengo todo el papi Lo tengo todo el papi Lo tengo todo el papi Tengo el aire Tengo el aire Ya Ese anuncio era muy malo Eh... Fortificaciones del castillo Tatatá Vale Tatatá el castillo Torreón Bueno Saludad al Sacro Imperador Romano La coronación de Carlomagno A ver, un segundo Pararlo, pararlo, porfa Vale Eh... Bien Dice... Sí, bueno, pues tiene gracia Pero justo cuando coronaron a Carlomagno Quitaron a Irene del Imperio Bizantino Ja, ja, ja Eh... La coronación de Carlomagno Habiendo tomado sin miedo las riendas del poder Y habiendo derrotado a sus enemigos Y al gobernante de los reinos francos Charles el Grande Eh... Fue finalmente coronado emperador El 1 de julio de 788 Se quedó inmovilizado como una estatua Y helado como el hielo Ante el trono Cuando la corona del Sacro Imperio Fue solemnemente Colocada encima de su cabeza Auténtico... El auténtico heredero de su padre Pippin Descendiente de Carlos Martel Que por cierto Derrotó a los musulmanes en el año 732 En la batalla de Toulouse Eh... Sí, efectivamente Eh... No, de Poitier, Poitier Perdón, Toulouse, no Es que como está más o menos en su... Estaba pensando, digo yo No, no, no Es Poitier, Poitier, Poitier Es que se me va a veces... ¿Tú le habías hecho penpares además? Sí, sí, sí Eh... Además Carlos Martel era muy buen estratega Por cierto, bastardo de la familia... Sí, ¿no? Su mirada se perdía más allá de los señores y curas asistentes Y se detuvo que trascendía el momento histórico Algo grande, una nueva ambición Perfecto Gracias Gloria Gloria Tiriti A ver un segundo Vale Venga, ya se me ha pasado este rampión ¿Ya se ha taparado? Hala, ya soy un niño feliz Eh... Bueno Ya has firmado la paz con el imperio de... O sea, con los de... Esta gente, como se llaman los de... Es rentable tu capital, eh Antonio Hombre Hombre, que sea rentable Vale, bien Eh... Por cierto, chicos Yo he creado unos cuarteles para aumentar la leva... De mi ejército Sí En realidad ha aumentado como 50 hombres Pero dado que no tengo demasiados, es bastante Yo le voy a meter a los... A ver, los cuarteles eso te subirán a lo mejor 15, 25 hombres Que dices tú poca cosa Pero claro, luego convenas con la ventaja de los torreones Y dices, uh, esto aumenta Y luego... Venga, a la cárcel todos los cabrones Ya, sí Ya está, ya está Dice... Bien Perfecto, Antonio Bueno, unos 8, ¿no? ¿Te puedo pedir una alianza? Sí, por poder, puedes Ahora que aceptes, ¿no? Vale Estos nombres no me dejan tranquilo Bueno Usurpar títulos ¿Qué cojones, tío? Eh... Ta-ta-ta Educar hijo Negociar el pacto de no agresión No se puede pedir una... O vale, vamos a tener un pacto de no agresión El papado ha cogido terreno más de la cuenta O vos, cosa mía Sí, siempre coge un poco de terreno Hostia, Ferrar, Urbino, Espoleto Joder Sí, bueno Luego también A ver, el pontificado es un reino que En fin, es muy lamentable O sea, en este juego Porque, vale, es un juego Pero políticamente el pontificado es lo peor que hay O sea, ser el papa debe de ser horrible O sea, me refiero porque es un reino que está Completamente coaccionado Por todas las familias Vale, perfecto Pues un pacto de no agresión con el imperio Eh... Con el imperio de... El de verdad El fetén No, no, no Ahora fuera de coñas Eh... A ver... Joder, otra vez me están intentando asesinar Qué cabrones, tío Pero por qué es un pacto de educado Si yo no quiero tanto Joder A ver, un segundillo Eh... A ver, chicos ¿Puedo declarar la guerra a los musulmanes? Pues déjame ver si... Sí, sí Si tengo alianza contigo Te puedo hasta ofrecer vasallización Oye, Venece ¿Me puedes mandar algo de dinero? Lo siento, pero... Eh... Vale Eh... Justamente... Voy, voy, voy Es que justamente estaba haciendo... He pagado una dote a una persona Vale, tenemos el sultanato Ya, ya, ya Pero te lo he podido dar Creo que me ha dado tiempo La dote además la pagaré cuando crezcan los niños Así que no pasa Mmm... No puedo declarar la guerra Me voy a comer otra señora revuelta No puedes declarar la guerra Porque estás en una regencia, quizá Claro, si estás en una regencia... En la clandestinidad Está en la clandestinidad Eh... Ya, pero Tomás Si no te aceptan tus consejeros Pero escucho una cosa A ver Un segundo Un ratito consejo Dejadme vivir Compara un favor ¿Qué es esto? A ver Ah, eso Que si les compres un favor a tu consejo Digamos que te apoyan No, pero esto es... Estoy con un reino musulmán Ah, bueno Pero esto yo no entiendo O sea, me refiero Eh... Por ejemplo Quiero conquistar a esta gentuza Pero no puedo Antes podía Guerra santa por los seis Pero dice que no puedo, por ejemplo Hacerlo con el emir Suleiman Pero porque básicamente Eh... No es independiente ese emir Ah, claro Lógicamente Porque tienes que clicarle al rey A su sultán Claro, al... Vale Claro, claro Tienes que declarar la guerra Al jefazo de la... Vale Y ahora a este no le puedo crear la guerra Porque dice que tampoco es independiente A ver Clica en el sultán Tiene una cabecita al lado Arriba a la derecha del tío ese Es que me voy a cagar en todo ¿Cómo se llama el...? Clica hasta ahí Hasta que llega un momento En el que ya no haya Por ejemplo Si clicas, por ejemplo En cualquier sitio del Isacro Imperio En cualquier cabeza Pinchas luego en él Y verás ahí El cabezota del... El emperador Carlos Que es aquí... Coño, pero aquí le estoy dando al sultanato Y... El tío se llama Sultán Gismán De Humayad Sultanato O algo así Tiene un rey Sí, 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 sí Que es el rey A ese le puedes declarar guerra Yo puedo No, no puedo Mentira Debe tener un caso Suelido Hasta el Ramán de la Mancha Se llama Me parece que voy a entrar en guerra yo Por evento del sacro emperador romano Contra quién Así que... Pues un emir Rebelde Me parece que cristiano Sí, vale En el año 70 y... Ah, no Eso es en el 78 Es que en el 778 Los carolingios Entraron en la península Eh... A ver Esto es un poco extraño O sea, le estoy dando a ver si... Pero que es que esto... A ver Esto es... Vale Es que es la puta estrella al revés ¿Y dónde tengo yo esto? Eh... Aquí no hay ninguna Que tenga lo mismo, eh ¿Qué? No, que me parece muy extraño, tío No... A ver El rey de los Omeya Está... Su provincia principal Se llama... Cultuba ¿Será Córdoba? No puede ser Bueno, lo que está junto Sí, es Córdoba Sí, es Córdoba Vale, es este Ese es el rey ¿Este es el rey? Sí Ah, mira Ya puedo declarar la guerra Eh... ¿Y puedo unir varias guerras Para quitarle un buen trecho? ¿Cómo puedo hacer? Solo una guerra santa Solo una guerra santa Y suele ser por un terreno En concreto ¡Ey, ey, ey! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Atacando al sultán Guerra suelenda ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se le acaban de sublevar Ah, no te preocupes Una guerra independencia Aprovecha y ataca al rey principal A ese pequeño Si lo machacas en rápido Se rendirá Y no te llevarás nada Conquista Navarra Por Castilla, ¿no? Hace una guerra santa Hace una guerra santa Espera, te diré ¿Para qué? Pero con Castilla Me puedo llevar varios territorios ¿No? En teoría Con el que más territorio te lleves O así caben Exacto Y a ver ¿Cómo veo lo del territorio exactamente ahora? De Yure Cuando clicas en ello Te dirá qué terreno se lleva Por ejemplo Creo que el Emirato de Aragón O incluso el de Navarra Bueno, el de Navarra es un poco chorra Eh, no, mira Me voy a llevar Pero No está mal el Navarra, ¿eh? Porque al fin y al cabo Te llevaría Harías frontera ya con Aquí con Inizar Vale Perfecto, vale Pues me llevarías a estas dos provincias Saludos Sí, sí Que luego vaya a por más, ¿no? Exacto Hostia Pierdo 3.000 de prestigio Se dice pronto Si no acepto Pero vas a aceptar, imagino A empezar a destruir títulos aquí Que no me valen para nada Yo también me meto Bueno Yo me parece que también debería Eliminar títulos de Francia Yo, yo, yo Es que como soy un niño No puedo, no puedo dárselos a nadie Porque mi consejo no quiere Y así que me los tengo que cargar Vale Chicos, ya estamos Eh Lo dicho Si queréis empezar a pegar hostias Como veáis ¿Alguna vez has jugado como caníbal? Es divertidísimo ¿Cómo? Sí, sí, sí Ahora con eso de las enfermedades Te puedes encerrar dentro de tu casa, ¿no? Para evitar que te contagies Si te quedas sin comida Puedes comerte a la gente Y puedes tener el rasgo de Madre mía ¿Qué es esto? Te encarcelas a la gente Y te la comes Ah, amigo Qué bien Rico, rico Un amigo mío Un vio el Imperio Bizantino De esa manera Pero luego nos reímos Nos ha jodido ¿Que se comió a todos los condes o qué? Pues casi todos Más de diez Vale, ya tengo los Vale, ya tengo todo mi ejército Si mal no recuerdo Sí, fue una cosa graciosa de cojones Venga, ya voy teniendo a la gente Un poco más contenta Eh, le he hecho la 314 A los catalanes Eh, ¿qué ha pasado? Andrépolis Pues que no quiero apoyarle En todas las guerras ofensivas ¿A los catalanes? Pero si son... Bueno, no sé No sé si es Aragón No sé quién era Tiene su pacto con ellos Esos Vale, yo ya... ¿Me cago en la Monarquía electiva? No Ya quieren monarquías electivas, ¿no? El Sacro Imperio tiene que ser electivo Vale, ahora vamos a tener que conquistar toda la península, ¿no? Prácticamente para ganarlos Bueno, con austriado su ejército por ahora nos basta Sí, con que le ganes a una buena guerra Una buena batalla y le conquisten un par de territorios No me chantajearán Eh, si quieres... Si quieres atacar Navarra tú primero O lo que sea Yo voy a ir a por... A por Nerja Najera, perdón Soy juicioso, toma ya A ver... Eh, bueno Dinero tengo... Ah, bueno, sí Dinero sí que gano Vale, pues Como no voy a reclutar más soldados Lo que voy a... Es seguir haciendo cosillas por aquí Eh, tenemos que ganar esta guerra pronto Oye, sí Que se me han reveleado dos... ¿Rebeleado? Tío Aplasta a esa gente primero si quieres Que no son muchos Vale, yo me valgo de momento solo, eh No, bueno Mejor escápate Por si acaso Hostia, tu colega ¿Todo esto? Madre mía Vale, pues si quieres llévate la mayor parte del ejército ¿Por qué estás atacando Javi por Navarra? No me lo llevo Eh... Sí, estamos atacando por Navarra Navarra es pequeñita Podrías haber atacado más A lo mejor por Castilla Vaya, joder La que me ha liado el este Pero bueno Hombre, de momento A ver si se va a convertir la gente ya En teoría, o sea Hay dos ejertos, ¿no? ¿Has metido tú un ejército en Najera también? Sí Vale Si quieres sacarlo, de verdad Que no pasa nada Ya, pero yo lo que necesito Es ir con seis mil tropas O ir con ninguna Porque si no Malagüe Y... Ya, pero si te conquistan a ti Hostia, tú Es que tienen un montón de soldados No puedes hacer más levas Para atacar y tal No Ya has sacado todo Vale, pues vete con todo Si quieres Porque además aquí me ha metido Venecia 700 soldados Oh O Dios No, en serio Yo lo digo totalmente en serio Venecia, quédate en Navarra Ah, no En Navarra voy O a donde tú digas Tú, yo en cuanto Vamos a ir a Creando cosillas O quédate en Navarra Voy a Navarra Voy a Navarra O todo el ejército A ver qué puedo hacer Vale Gracias por... A ver, si mucho no pueden tener Desde luego Avisarme si llegan tropas o algo Si tengo que moverlas, ¿vale? No... A ver... Vamos a ver... Vale, dice Han descubierto que Tatatá está cobrando dinero Por varios favores religiosos Metiendo dinero En la propia bolsa Esto es intolerable Venga, ¿qué me estás contando, tío? Pues que den por culo Es que, a ver, o sea Vamos a ver Yo entiendo que la iglesia Sea una institución Que en la edad media Es bastante corrupta Pero... Es que, ¿qué me estás contando, tío? No me da la gana Tener a un tío que roba En mi reino Lo siento Buah, y encima Mi esposa está embarazada Qué mierda Qué mierda, qué mierda Vamos a designar a un... Es que encima Ah, es algo jodidamente jodido A ver, voy a nombrar consejero A... A otro tío que parece que Le caigo bien Que es... Bueno, además es de Oviedo O sea, que bien Vale, pues perfecto Vamos a darle un poquillo más... Bueno, más rápido no, déjalo ¿Cuánto le queda? Esto para rendirse No, no, no Bueno, sí, ya creo que ya está Casi Requerimiento de casamiento A ver, ¿qué es esto? Me deja con... El Basileus Encarcelamiento justo Vale ¿Qué me estás contando? Espera Dice, ¿puedes encarcelar A los siguientes sujetos? Ah, bueno Puedo encarcelar Al que ha robado Lo hago Hombre, pues si te da un justo Sí A ver, tiene unas posibilidades De escaparse, eh Ten cuidado Ah, no, no, no A ver, pero Encarcelamiento normal, no Eso nunca lo usas Que luego hay problemas Por ahí Eh, no, pero es que Tampoco pone que le puedan Cancelar Eh, ¿conceder la independencia? Lol Nunca No, no, ya, ya veo Nadie Eh, acabamos de ganar Najera, perfecto Y Navarra también Vale, pues vamos directamente Mierda, perdí Perdí una batalla Vale, pues si quieres ¡Ah! Es que, es que, es que Corre, corre a Navarra Corre a Navarra Que viene un ejército musulmán Con tres mil y pico soldados Bueno Ala Ya, ya viene aquí otra facción Vámonos, señores Otra guerra civil No os mováis ¿Vale? Chicos, atacar a... Yo de momento no Eh, chicos Ah, bueno Si lo dices por mí, yo no Eh, atacar a todos aquí en Najera Porfa Toma, toma, toma Toma, toma Sácate mis mercenarios Creo que está mi banda La banda veneciana por ahí Ey, 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 ey No veo, no veo, no veo Eh Podéis, espérate Voy a parar A ver, páralo Si anda A ver, ponlo al uno, por favor Es que no puedo al dos Estoy ahí Vale No te preocupes Tranquilos, tranquilos Un momentillo Un momentillo ¿Por qué me das tanto dinero? A ver Para que te pilles una banda mercenaria Cógete la banda veneciana Que es muy fuerte Esa mía La fete Vale, voy Espera ¿Pero a quién se lo estás diciendo? ¿A él o a mí? Ah, me da igual Que si, bueno Si a uno de los dos puede cogerse Lo adelante Pero mi banda veneciana Cuesta 285 Yo con el dinero que te da Puedes comprártela tú Si quieres, Javi Y si no, si bueno Se la quiere aquí Mi querido Antonio Adelante Bueno, pero también hay que tener En contra de que hay que mantenerla, eh Claro Es un mantenimiento caro de cojones Pero bueno Con el dinero que le da este hombre Creo que puede Eh No estoy yo tan seguro De que pueda, eh 200 tanto al mes Te da para machacar este ejército Al menos para machacarlo Yo ya estoy, chicos Es que el problema que tengo Es que me genera O sea, podría mantenerlo Durante dos meses sin Tres Vale, bueno Pero No me sale Según lo sacas Atacas Y yo creo que podría Si no Dejarme que me cargue a este Y voy para allá con todo ¿Vale? Vale, vale Bueno Vale, yo creo que Ya con eso En teoría Debería ir bien A ver Son 2800 soldados ¿No? Vale Vale Yo me acabo de sacar A unos lituanos A que me ayuden Vale, perfecto Pues nada En teoría A ver qué tal Bueno, a ver Mándalos cuando tengan un poquito Más de... Eh, Alberto Porfa Mándame tropa O sea, vamos a atacar Directamente a... Déjame Déjame Dame un segundo Todavía Estamos... Vale, espera No te preocupes Creo que voy a manejar yo Esta situación Dame un segundín Eh, ¿dónde estás ganando? Voy para allá con todo Otro sucesor Buah ¿Qué me estás contando? ¿No puedes cambiar la ley Desde sucesión? ¿Aún? Anda, qué hijo de puta Este, en una guerra civil Aún no puedo hacer nada Ah, bueno, claro Aún Pero bueno, cuando lo termines No sabía yo que la banda... A ver, madre La banda veneciana ya... Se ha... Se ha rebelado contra mí ¿Cómo? Sí, ahora ya no me van a dar dinero ¿Qué dices? O sea, ahora es como otra banda más Sí Bueno La cuide bien en su momento Oye, y... Ahí que ibas a comisión Por la banda mercenaria Sí, se notaba, eh Se notaba Eh... Se han ido, eh Se han ido a Valladolid Vale, vale Pues que sigan Sí, pero lo digo por Javi Que no mantenga mucho rato Esos mercenarios Porque si no se rebelan Venga, bien Me... Patriotas me ayudan A combatir a los rebeldes Javi Vale, espera un segundo Voy a conquistar Najera Y voy directo No, no, no se diez con eso No se diez con los mercenarios Porque son muy caros Vale, pues entonces Si quieres asalta Pero gástalos No... Mata con ellos No... No hagas otra cosa Porque son muy caros Incluso te diría que Una vez que termines ese asalto Ya plantea Quitártelos en medio Vale, espérate un segundo Que me los voy a cargar Ah, no, mira Espera, ya está Vale, voy a empezar Ahí viene un ejército Ve hacia Valladolid Hacia Soria Sí, sí, ya lo estoy haciendo A ver si le pillas a Valladolid Si lo machacas Creo que se escapa Dos de enero Dos de enero Ah, no, justo Vale, vamos a ver si aquí batalla Creo que sí habrá Sí, porque aquí Vale, chicos Pues nada A ver Joder, macho Dale caña Venga Sí Se ha escapado el cabrón Venga, corre, corre Corre, corre, corre Siga por él Ah Persíguele Ya, ya, voy, voy, voy No hay No le voy a pillar Ni de coña Pero bueno Lo bueno Lo interesante de esto Es que Dios, pero Hay ahora mismo Dos plagas en Constantinopla Dos Pero Escucha, Alberto Porfa Tienes un ejército en Navarra Mándalo a Salacusta O algún sitio de estos La madre ¿Qué lo parió? ¿Pero qué coño? ¿Está pasando ahí? Eh, chicos He venido de idea Y Este imperio bizantino Yo no sé Qué ha hecho la idea con él Pero esto es normal ya Eh, chicos Yo propongo que dejemos Dejemos el episodio aquí Aunque nosotros vamos a seguir jugando Porque ya se va a hacer Bastante, bastante Largo Y lo he dicho, chicos Yo espero que os haya gustado Este sexto episodio Espero que le deis un buen like Valoración del episodio Emperador Ah Sí Emperador Tengo encarcelados a ciertos rebeldes Pero ahora tengo que encarcelar más Y está Pocho Y está Pocho Todo el rato Pocho Bueno, chicos Pues lo he dicho Espero que os haya gustado Darle un buen like al vídeo Y adiós Adiós Gracias.